Somos culpables, amores canta o no son El nuevo ritmo lesiona el invento Y el remanso de tantos chingos de cabres Se vuelve a seguir sintiéndolo Oh, 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 oh Tuvimos por el rey, no nos lloró Ese amor de nuestro dolor Nos entregó por su victor Y como tan cantaba interminable Nos hizo como un día y dejó salte Se vuelve un padre de la iglesia que ha sido andada Y como que no desvierta el moro de estado Que descubieramos por la noche en la mañana Los que siguen los ales y llegaron Oh, 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 oh Tuvimos por el rey, no nos lloró Ese amor de nuestro amor Nos entregó por su victor Y como tan cantaba interminable Nos hizo como un día y dejó salte Tuvimos por el rey, no nos lloró O cuando acarpó Y como tan cantaba interminable 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 Se va por el amor, el amor subió Y por la que ya va a interminar Si se confundiré contraré